Más de cambio. ¿A qué se refieren estos tipos de problemas? Son aquellos en los que hay un dato inicial, hay un dato que aumenta o disminuye y hay un dato final. Evidentemente, este dato final no va a ser el mismo que el dato inicial. Puede ser mayor o menor según aumente o disminuye. Vamos a poder apreciarlo de manera mucho más concreta con este tablero. Vamos a resolverlo. En el hospedaje había 6 huéspedes. Le damos aquí a nuestros 6 huéspedes. Seguimos leyendo. Llegaron algunos huéspedes más. ¿Sabemos cuántos huéspedes llegaron? No nos dice este enunciado. Solo nos dice que llegaron algunos. No sabemos. Seguimos. Ahora hay 8 huéspedes. Perfecto. Aquí nos está dando el dato final. Que es de 8 huéspedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos otro botoncito más y otro más hasta llegar al número 8. ¿Cuántos huéspedes llegaron? Bien. Si bien es cierto, no nos dice cuántos huéspedes llegaron después. Pero si nos da el dato final. Que son 8 huéspedes. ¿Cuántos llegaron entonces? ¿Cuántos hemos aumentado para llegar a 8? 2. ¿Ven así? Por lo tanto, la respuesta sería. ¿Cuántos huéspedes llegaron? Llegaron 2. ¿Cuántos huéspedes llegaron? ¿Cuántos huéspedes llegaron?